¿Cómo están? Yo estoy bien, bien encerrado. Me imagino como todos ustedes, ya se está haciendo un poco larga la cuarentena, hay menos paciencia, pero bueno, en la ciudad en la que yo estoy no hay casos, no hay ni un caso, pero bueno, también sería un error romper la cuarentena, así que vamos a hablar mejor de cómo era nacer en el Imperio Romano. Mientras tanto, vamos a ver que nacer en el Imperio Romano es una cosa difícil o por lo menos muy distinta a hoy en día, ¿no? Había que tener un poco de suerte para nacer y vivir, así que vamos a ver cómo era toda esa cuestión durante el Imperio Romano. Bien, antes de hablar del nacimiento en sí, podemos hablar de la etapa previa, ¿no? Que es los métodos anticonceptivos. Lo que quiero aclarar es que la mujer era la que estaba encargada de llevar adelante un método anticonceptivo. El hombre se desentendía de eso. La mujer era la que se tenía que ver ahí cómo hacía para no quedar embarazada, ¿no? Para eso había drogas, había, bueno, esterilización y se abortaba. En Roma se abortaba mucho y se abortaba en cualquier momento del embarazo. No hace falta que la mujer se le note la panza o que las semanas o etcétera. En Roma la gente se veía con la facultad de decidir cuándo abortar, así que no había tiempo. Por supuesto que no había ninguna consideración por el niño por nacer ni nada de eso. Así que en ese sentido el aborto era en cualquier momento. Y la salud de todo el proceso estaba enteramente a cargo de la mujer. El padre no intervenía en eso. El padre lo único que intervenía era en si él quería al niño o lo rechazaba. También en Roma se practicaba el infanticidio, ¿no es cierto? Sobre todo eso con los esclavos. O sea, el amo de los esclavos decidía si el hijo de los esclavos iban a vivir o no. Pero en una familia supongamos de clase media o rica, el padre era el que decidía, el jefe de familia era el que iba a decidir si el niño vivía o no. Una vez que había nacido, ¿no? Supongamos que todo lo que yo nombré drogas, esterilización, no funcionó. El niño nace y el jefe de familia elige si lo va a criar o lo va a exponer. Exponer es la palabra que utilizamos en este caso para hablar de que sencillamente decide abandonarlo. La voz de la mujer no tiene sonido en este caso, ¿no? La mujer no decide nada. El jefe de familia decide eso. ¿Qué significa que lo va a exponer? Significa que lo va a abandonar. Es decir, lo puede abandonar en un lugar público o en un basurero, por ejemplo, al niño o la niña nacido. Y ahí, a la voluntad de alguna fuerza divina, romana, que daba el bebé. En general moría, en general nadie se hacía cargo así de un niño. Lo que podía pasar era que la madre, a espaldas del padre, podía acordar una adopción con otra familia. Entonces se ponían de acuerdo en dónde iban a dejar abandonado al niño o a la niña para que esa familia después lo pase a buscar por ahí y el niño pueda crecer. Pero todo eso tenía que ser a espaldas del padre, porque el padre era el que había decidido abandonarlo. La madre no tenía voz en ese sentido. Otra razón por la que podían exponerlo los ricos a los hijos, recuerden que exponerlo es abandonarlo, dejarlo a la buena de los dioses. Era porque entorpecía un testamento. Es decir, el padre ya tenía un testamento escrito de herencia y lo que pasaba es que nació un nuevo hijo y entorpecía un poco todo eso, porque había que repartirle también a él que había nacido. Entonces para eso mejor lo desechaban. Incluso preferían desecharlo que desheredarlo. Era más engorroso, así que imagínense cómo era la sociedad en ese momento, en ese sentido. O sea que por esa razón de entorpecer un testamento se podía también rechazar un hijo o por pura decisión del padre. Es decir, si no lo quiere, lo rechace y listo. El Estado podía mandar a exponer, mandar a obligar a sus familias a exponer a sus hijos tal día, por ejemplo, los que nacen tal día, porque un adivino hizo llegar la información a los sectores de poder de que ese día iba a nacer un rey. Entonces el Estado se encargaba de aniquilar a esos niños. Eso pasó con el nacimiento de Jesús, que es el Día de los Inocentes. Eso podía ocurrir en Roma y ha ocurrido. Otra manera de exponer a los hijos era en las manifestaciones políticas, es decir, en la expresión popular, digamos. Por ejemplo, eso pasó cuando Nerón mató a Agrippina, que es su madre. Una persona en el foro romano dejó a su hijo abandonado con un cartel que decía que era mejor abandonarlo que esperar que crezca y mate a su madre. De esa manera se expresaban políticamente. Por supuesto que esto no ocurría siempre, pero cito el ejemplo porque no era raro que ocurra y a nadie le parecía una cosa espantosa ni inusual. Entre las clases pobres urbanas, en general, si se tenía un hijo que no se podía mantener, se abandonaba. Pero en las clases campesinas, no sé si decir las clases campesinas, pero mejor dicho, entre los campesinos, sobre todo del oriente imperial, lo que hacían era, como tenían un sentido más de comunidad, dar a sus hijos a otras familias que no tenían o tenían menos. Es decir, si mi familia tenemos seis hijos y la otra familia tiene uno, entonces damos dos o tres porque los hijos se interpretan como fuerza de trabajo. Va a ser en el futuro manitos para trabajar. Entonces así se interpreta a los hijos. No se deshacían de los hijos porque servían para el trabajo. Más trabajo, mejor situación, mejor situación social y económica para esa familia. Eso era en el campo, sobre todo en el campo del oriente del imperio. Con respecto a la moral romana de la época, la moral romana estaba más orientada a el carácter. Es decir, una persona moralmente correcta era aquella que no se entregaba los vicios de la sociedad. Porque para los romanos de la época, la sociedad estaba corrompida durante el imperio. Entonces, criar a un hijo con buen carácter era moralmente lo indicado porque no se iba a entregar a los vicios de la sociedad. Así que esa era la moral romana. Era pragmática. No era naturalista. No era naturalista como la cristiana, por ejemplo. Pero lo que sucede es que los romanos sabían, por ejemplo, que los egipcios, que los germanos, que los judíos, criaban a todos sus hijos. Los hijos que nacían los criaban todos. Los romanos conocían esa costumbre. Pero su moral no era así, era distinta. Tuvo que ingresar una moral diferente al imperio para que se sensibilice en este sentido. Porque los romanos eran pragmáticos, no naturalistas. Es decir, el nacimiento no es una cosa natural, de que es así, hay que aceptarlo, porque es una cosa que pasa. No, eran pragmáticos. Si esto que yo tengo acá sirve de este lado, entonces lo pongo ahí. No importa qué sea lo que esto sea. Esto que estoy diciéndolo, tómenlo con pinzas. ¿Sí? Porque es una explicación fugaz sobre la moral romana. Pero para que se hagan una idea, ¿no? Roma es pragmatismo, no naturalismo. Tuvo que ingresar la moral cristiana, por ejemplo, para que se sensibilice en el sentido de que el niño que iba a nacer era una persona y no una cosa. Y por último, con respecto al sexo del niño, ¿no? Si era varón o mujer. En Roma eso no interesaba mucho, si era varón o mujer. Digo, a la hora de aceptarlo o no. A la hora de tomarlo o no, porque en Roma los hijos, en el imperio romano digo, ¿no? Cuando digo en Roma, los hijos no se tienen, como ahora que decimos, tener un hijo. Sino que los hijos se toman. Que dirían ustedes, bueno, es más o menos lo mismo. Pero no, porque para la concepción, pensarlo así es una cosa totalmente distinta. Tomar los hijos que tenerlos. Porque en Roma se adoptaba mucho. Era re común adoptar. Si se fijan, los emperadores, todos adoptaban a alguien para heredarlo. Porque lo que importaba en Roma era el linaje, mantener el linaje. Eso podría hacerlo cualquiera adoptando mantener el linaje. No hace falta tener un hijo con vínculo de sangre. Si adoptando se puede. Y era muy común que un esclavo llegue al senado, ¿no? Que se transformaba en liberto, había sido adoptado por alguien poderoso, llegaba al senado. Que un hijo bastardo. Que un hijo que no tenía linaje. Que no había sido adoptado. Por más que tenga vínculo de sangre con un poderoso, pero que lo rechazó. Eso es así. Es decir, pragmatismo. No importa la sangre. Importa mantener el linaje. Lo que les decía del sexo, si era varón o mujer, tampoco importaba, como no importa el vínculo de sangre. Sí importaba en Grecia, por ejemplo. Allí en Grecia, si vos nacías mujer, tenías menos probabilidad de que te acepten o más probabilidad de que te rechacen que si nacías varón. Esa era la situación en Grecia. Pero para los romanos no importaba mucho eso. Así que bueno, este fue el video de hoy con respecto a nacer en el imperio romano, ¿no? Cosas que a veces uno piensa que me hubiese gustado nacer en tal época, en tal otra. Bueno, para nacer en el imperio romano había que tener un poquitito de suerte. Así que no era una cuestión ahí, nazco en el imperio romano, fiesta y soy legionario. Pero bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones de acuerdo con esto o de acuerdo con alguna otra cosa más que sepan que la pueden dejar en los comentarios. Así que si te gustó este video, dale like, suscríbete, que eso me ayuda a mí a seguir haciendo más videos. Las redes sociales se las dejo por ahí en la descripción. Y bueno, nada más por hoy. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.